A las 8 de la mañana de este miércoles se formó la depresión tropical 19E sobre el Golfo de California. Es el primer ciclón en formarse en el golfo desde que se tiene registro. Se ubicó a 110 kilómetros al sur de Guaymas y 115 kilómetros al oeste de Guatabampo, lo que ocasionará tormentas torrenciales en Sonora y el norte de Sinaloa, así como tormentas intensas en Baja California Sur y el occidente de Chihuahua, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de 65 y desplazamiento al norte a 20 kilómetros por hora. Se prevén rachas de viento que podrían ser superiores a los 65 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, el centro y el sur de Sonora y las playas de Sinaloa. De acuerdo a los pronósticos de la Cuarta Región Naval, dicho fenómeno meteorológico tocará tierra al sur de Guaymas entre las 16 y 18 horas de este miércoles. Las lluvias que se prevén en el municipio son de 50 a 55 milímetros y vientos sostenidos de 45 a 46 kilómetros por hora. Se han habilitado cuatro albergues en Guaymas, uno ubicado en la 23 de marzo, otro en la Colonia Fátima y uno más en la Popular y otro en el Mirador, pero se disponen de 75 llaves de planteles escolares en caso de que se presente una contingencia. La baja presión en el Golfo de California se ha convertido en depresión tropical número 19E. No se prevé que se intensifique a tormenta tropical. A las 8 de la mañana su centro se ubicó a 165 kilómetros al suroeste de Ciudad Obregón. Tras la muerte de una mujer que cayó al canal del Vado del Río cuando presuntamente transitaba por una plataforma que no cuenta con barandal, transeúntes y empleados de los alrededores sugieron a las autoridades poner atención en el lugar. Fue alrededor de las 21 horas de lunes cuando el Cuerpo Sin Vida de Guadalupe, de 29 años de edad, fue encontrado en el interior del canal embovedado a la altura del Boulevard Solidaridad y Vado del Río. Se presume que la víctima trabajaba como guardia de seguridad de una empresa privada y transitaba sobre la loseta embovedada, que queda justo arriba del canal. Al parecer, por las lluvias, la joven se resbaló y cayó de una altura de 7 metros, quedando sin signos vitales en el lugar. Aunque nunca había ocurrido tal situación, los reportantes comentaron que sí es necesario que las autoridades pongan más atención en esa área, ya que con un barandal quizá la joven pudo haber tenido de dónde detenerse cuando resbaló. Personas que laboran cerca del puente resaltaron que rara vez los peatones se acercan tanto al canal porque saben que no hay de dónde sostenerse, pero como esa noche llovió, la mayoría sí transitó por ahí para evitar que los vehículos los mojaran a su paso. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de dos días por Sonora los próximos 21 y 22 de septiembre. En esta primera visita como presidente electo, la cual ha sido denominada gira de agradecimiento, se espera que López Obrador reitere los compromisos que hizo con los sonorenses durante su campaña por la presidencia de la República. El viernes 21 a las 10 de la mañana está programado que López Obrador encabece el primer encuentro en San Luis Río Colorado y para las 5 de la tarde planea estar en Nogales. Para el sábado a las 11 de la mañana se espera que López Obrador llegue al puerto de Guaymas y hacia el mediodía cierra su visita en Ciudad Obregón. En el inicio de la jornada sabatina está previsto que se reúna en Hermosillo con la gobernadora de Sonora, Claudia Palovic Arellano, quien reiterará la propuesta de que a Sonora se le considere con subsidio generalizado en todo el estado, toda vez que actualmente la tarifa preferencial es solo para 36 municipios. En el encuentro también se contempla la participación de funcionarios y legisladores locales y federales, entre ellos el futuro responsable de la seguridad en el país, Alfonso Durazo Montaño.